Este es eso Que es eso, que es eso, que es eso, que es eso Ay, Dios, Dios, vamos Ay, Gabo, 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 Gabo Coche, coche, no hay nadie Gabo, Gabo Gabi, Gabete ¿Por qué a Chaper te encuentre igual? Ah, ah Que asco, tío Hola, sí, ¿qué pasa? Sal aquí, pesado ¿Qué quiere usted? Gabo, tío, pero ¿cómo puedes tener el... ¿Tienes el váter en el salón? Para no tener que andar mucho, yo qué sé Tengo que decir una cosa Gabo, a ver, que tenía una locura Iba a cambiarme de ropa, ¿vale? Porque llevo ya mucho tiempo con la misma ¿Y sabes lo que me ha ocurrido? A ver, un momento, a ver, levanta la ala Sí, sí, la lleva mucho, sí La lleva mucho, yo creo que tienes que cambiarte así Bueno, lo que te estaba diciendo, Gabo Que la casa, la casa ha ido a cambiarme de ropa ahí en el armario He visto, he visto algo extrañísimo Creo que tengo un armario mágico Ah, no habrás visto en el armario a Mike ¿Eh? Porque dice que no sale Vale, ya Un armario mágico Como el de Doraemon Que no, Doraemon no Mira, si hubiera dicho que era el armario de Doraemon Yo me lo hubiera creído Ven, 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 ven A ver, miro para un lado, miro para el otro, vamos Mamá, 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 mamá Hola, mamá Uy, me he asustado, mamá, no te esperaba ahí tan cerca ¡Ah! La mamá de Ríos Uy, hola señora Esa es costumbre de mono Mamá, que voy a enseñarle a Gabo una cosa en la habitación, ¿vale? No, 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 pero antes tienes que merendar, ¿eh? No, si no Venga, a desayunar, Kirito, venga, vamos Vale, desayunamos primero, venga, danos las cosas En el horno tenéis las cosas Vale, en el horno, Gabo, en el horno está el desayuno ¿Quieres desayunar? Uy, señora, me va a dar unos platanitos Toma, toma, Gabo, esto es para ti ¡Qué rica, qué rica las semillas! ¡Qué rica le están las semillas! Me voy a comer ¡No, no, no, no! Pero que los monos no como semillas, que comemos plantanos ¿No te gustan las semillas? ¡A mí no! A ver, voy a probarla, pero... ¿Cómo que no te gustan? Están riquísimas Que no, que no, que no me gustan Que no, que no, que no Señora, a usted le ha sido muy buenas las semillas Pero que a mí esto no me gusta Toma, toma, toma Pero la como yo todas, yo todas, yo todas Sí, 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 sí ¡Qué rica le está, Gabo! ¡Qué riva le están todas las semillas! Sí, pues eran las mías Porque te has comido las melas tuyas Vamos a enseñarte el armario, ven, corre, corre, ven A ver si te cambia ya de ropa, porque, madre mía ¡Una pastuza! Mira, 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 mira No hace nada ahora Bueno, vamos atrás, ven, ven ¡No he dicho que aquí no hay nada, que no hay nada! ¡Entra, Mario, entra! ¿Qué? ¿Activar? Si quieres flipar ¡Te juro que esto no estaba aquí antes, Gabo! ¿Te lo juro, Gabo, que aquí antes no estaba esto? A ver, seguro que no hace nada Seguro que sale ahí un timbre ¡Ni-lo-ni-lo! Venga, va, le doy, eh Le doy, va ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me cago en tu prima, tu prima! ¡Oh, tu prima! ¡Dame esta! Gabo ¡Uh, uh, uh! Que yo sí he visto tropical ¡Se ha roto, Gabo! ¡Se ha roto el armario! ¿Eh? Tengo mucho frío Gabo, Gabo, ahí ¿Qué es esto? ¡Iba hecho tu habitación! ¡Es el armario! ¿De verdad? Oye, pero tu armario mucha ropa no es que tenga, ¿eh? Aquí lo único que hay es sorpresa Porque, vamos, tu ropa no hay Gabo, 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 Gabo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Un muñeco de nieve! ¿Sabes lo que hago yo cuando hago algún muñeco de nieve? ¡Es Olaf! ¡Es Olaf! ¡Es Olaf! ¡El de la Frozen! ¡Es Olaf! ¡Es Olaf! ¡Es Olaf! ¡Es Olaf! ¡Ostras! Pues yo iba a decir que le iba a echar un pin para derretirlo, pero... Vale, Gabo, ven en un momento, ven en un momento Antes de hablar con él, ven aquí, ven aquí, ven aquí Te he dicho hace un momento que se ha roto la palanca Se ha roto la palanca del armario No podemos volver Pues se los laven si se tiene brazos de palo Igual podemos hacer una palanca desbotándolo Igual Hola, Gabo, que se está derritiendo el castillo de la Frozen He tenido una idea He tenido una idea He tenido una idea Vamos a intentar entrar al castillo de la Frozen Y a ver si ahí hay palancas o algo en alguna puerta ¿Vale? Claro, ya que se está derritiendo no creo yo que le haga falta Claro, vamos para arriba Seguro que podemos ir por aquí No, yo no puedo, eh Uff, yo es que he alterado un muy buen nado Pero desde que me hinché como el plátano Yo como comprenderás, ya no nado yo también Ahora floto, mira Te pongo así, vea, floto Oye, hola ¿Cómo podemos subir hasta arriba? Porque no se hace falta Crearás unas barcas Si podréis subir ¿Qué habláis todos? ¿El chaval? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo va a hacer unas barcas, no? Toma, Gabo, para ti Venga, ya tenemos la barca, vamos Tenemos barquitos de papel A ver, súbete, venga Vaya, hombre Vaya, hombre Vaya, hombre, vaya Pero mira, es la buena Por aquí queda nieva Ah, pero ten cuidado No te vayas a reparar con la nieve, eh Yo creo que por aquí sí se puede subir No, 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 no Me cago, me cago Me cago Pero me cago ya agua Vamos, vamos Empújame un poquito, empújame No puedo subir, no puedo subir Empújame Ahora, ahora, gracias, gracias Ahora sí, perfecto Corre, corre ¿Qué pasa? Hay un cofre, hay un cofre justamente al entrar Puede que sea una palanca Pues no, es un cofre Ya, ya sé Vamos Ya sé que es un cofre no, ya sé que es un cofre no, una palanca Aquí se puede respirar Hay una palanca, hay una palanca entre mucho hielo Entre mucho hielo y una palanca Coge el hielo, coge el hielo Por si acaso, coge el hielo Sí, sí, sí Por luego cero uno granizado Que todo siempre trae bien ahí Venga, vamos, vamos con la palanca Corre Oye, yo de aquí no me puedo ir sin hacer una cosa ¿Qué? ¿Dónde está? No te veo Aquí No te veo No me puedo ir sin hacerle un pis Que te vas, que lo vas a matar No, hombre No dice que le ha gustado el veranito Pues tomo un poco calentita A ver, lo cierro, cierro Lo pongo, eh Estás preparado para volver a casa Sí, quiero ir a mi casa ya Vamos, vamos No, no Cabo, Cabo otra vez se ha roto Se supone que estamos en casa ya, ¿no? Huele mal, ¿no? Huele como Azul 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 ¿Cómo era? ¿Teniendo en cuenta que tú estás Que no te has cambiado de ropa? Que me he dejado ya, hombre Ya que no me he dejado Mente, mente ¿Qué es esto? Estamos en un mundo de lava Que nunca habíamos visitado, Gabo Sí, claro, claro Que esto es el nether ¿Qué no te das cuenta? Gabo, cállate Ahora, ahora Y aún te preguntas ¿Es porque te dejo tu novia, no, eh? ¿Qué no, eh? Sí, porque no existe Gabo, Gabo Que era broma, Gabo Que era broma Gabo 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 ¿Qué haces? ¿Te has visto caer? Venga, Gabo Venga, va Venga, hay que buscarla Hay que buscar una Una palanca Aquí tiene que haber palanca ¿En el nether hay palancas o no? Sí, por lo menos la base ahí Ahora Esperemos que haya palanca Si no palabas A ver, va A ver Que aquí tiene que haber seguramente Algún tipo de palanca Tiene que haber algún tipo de ¿Qué hacéis? ¿Es un jerarco, no? Hay un cráter aquí increíble Uf Vamos a bajar a la parte de abajo Comenzar para bajar a la parte de abajo A ver si hay algo, ¿vale? Venga Hay un cofre Un cofre, Gabo Un cofre Mira lo que hay ¿Qué pasa? Un palo Un trozo de piedra Y un palo, mía ¿Qué vamos a hacer con eso? ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¿Qué vamos a hacer con eso? Si no, no sirve para nada Ah, esto, mira Lo que vamos a hacer así a la dama Mira ¡No! ¡No! Que era algo para hacer algo ¡Tontorron! Gabo, Gabo ¿Qué vamos a hacer con un palo y una piedra? Es que no entiendo ¡No entiendo! Yo tampoco sé lo que nos quieren decir Los creadores del mapa este Que me cago en su prima Gabo, ya creo que yo que ya sé Ya sé para qué sirve ¿Eso no te suena a un crafteo? ¡Que con una piedra y un palo se hace una palanca! ¡Pues toma la piedra, toma! Que yo creo que no lo he pillado ¡Una! ¡Un palo y una! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga! ¡Corre! ¡Tengo que ponerle al... ¡Yendo! ¡Hale ya de comerme un platanito! ¡Que tu madre no es una semilla! ¡No hay plátano! ¡Hay semillas! ¡Namás! ¡En mi casa hay semillas! ¡Namás! ¡Cábrate! ¡Venga! 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 ¡Instardi! ¡Estoy en casa! ¡Por fin! ¡Estoy en casa! ¡Estoy en casa! ¡Estoy en casa! ¡ pots gr Trots! ¡Venga! ¡Gavás! Comenta Cáñaga 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 Alpha 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 核 Alpha Alpha